El presidente del Partido Popular Andaluz y senador, Juanma Moreno, ha asegurado que no pedirá un adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía si Susana Díaz se convierte en secretaria general del PSOE. Yo no pediría elecciones anticipadas por una razón. Creo que lo que menos falta le hace al país y a Andalucía es inestabilidad política e institucional. Y ahí tenemos que ser todos muy serios y tenemos todos que garantizar esa estabilidad. Nos jugamos mucho. Moreno, que ha protagonizado un desayuno informativo de Europa Presa en Madrid, además ve incompatible el que Díaz pueda compartir secretaria general del PSOE con su trabajo en la Junta. Yo he estado 15 años trabajando en la Dirección Nacional del Partido y conozco lo que son los partidos nacionales. Hay que dedicarle muchas energías y eso es clarísimamente incompatible con una comunidad autónoma, como he dicho aquí, que es más grande que 15 países de la Unión Europea. Por su parte, el presidente del Gobierno, que ha presentado a Moreno, cree que Andalucía, justo un día antes del Día de la Comunidad, merece más de lo que tiene, además de mejores gobernantes. Lo único que se necesita son gobernantes mejores. Gobernantes que impulsen el interés general de su tierra, que trabajen por el futuro de todos, que no piensen solo en atornillar a su propio partido en el poder. El senador ha aprovechado para hacer referencia al debate sobre la relación entre financiación y la capacidad autonómica de subir o bajar impuestos. Mi opinión en esta materia es clara, es sencilla. Armonización no puede significar, bajo ningún concepto, asfixiar a todos los españoles por igual para tapar la mala gestión. Al hilo de ello ha apuntado que el reto es mejorar entre todos el mal modelo de financiación autonómica aprobado por el PSOE y trabajar hacia un sistema justo y sin privilegios.